¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el municipio de San Antonio Tutitlán. Este es la colonia Barrio de San Juan. Y tenemos aquí una denuncia ciudadana de una persona que no quiere que salga su rostro, mucho menos su nombre. Y nos va a comentar algo que está pasando aquí donde se encuentra la Guardia Nacional. Y hay unas pipas, material inflamable. Dice que el día de hoy sucedió una explosión. Sí, en la mañana, como a las seis y cuarto de la mañana sucedió una explosión. La lumbre salió hasta la calle. O sea, todas las casas de los vecinos se cimbraron. Todos salimos precisamente para verlo. Llamamos a los bomberos. Llamamos al 911. Sí, llamamos al 911. Por eso es que llegó la Guardia Nacional. Los bomberos tardaron mucho en llegar, la verdad. O sea, todo lo que es el municipio. No sentimos que nos estén dando el apoyo. Como podrán ver, ahorita ya no hay nadie. Nada más vinieron, como que entraron. Pusieron un sello supuestamente primero de suspensión. Sí, de desarrollo económico. Al mediodía vinieron y lo quitaron, que porque no les compete a ellos. Sí, y las pipas siguen aquí. Ya entraron. Vino personal incluso de Pemex. Sí, entraron. Hay una caja que aparenta ser caja seca. Y que ya personal de Pemex certificó, porque la abrieron, que adentro trae una pipa. Sí, la pipa obviamente es inmensa, porque es del tamaño de una caja de trailer. Sí, todo esto sigue aquí y la verdad es que los vecinos llevamos todo el día aquí, porque no nos parece justo que estemos viviendo en un peligro. O sea, es un barrio. Sí está rodeado de casas, de niños, de gente que estamos indefensos ante estas personas. ¿A qué distancia está la preparatoria o la escuela más cercana? La preparatoria está aquí, no sé, 500 metros yo creo. La preparatoria, ¿sí? Acá atrás está la iglesia y aquí atrás, igual a 500 metros o menos, está la primaria de San Juan. O sea, ¿este gas está cerca de escuelas? Así es, así es, está cerca de escuelas. Toda esta es una unidad habitacional. Aquí tenemos a nuestros hijos, o sea, es una zona habitacional. O sea, definitivamente no tienen ni por qué estar esas pipas aquí. Mucho menos el ilícito de que llegan las pipas llenas de gas y aquí las pasan para las pipas más pequeñas que se ponen a repartir, porque es lo que nosotros nos damos cuenta que hacen. La explosión que hubo en la mañana, hasta más o menos hasta dónde llegó, considerando esa unidad de Guardia Nacional que está ahí. Ese es el humo que se ve al fondo, ¿verdad? En la caja de tráiler. Mira, según el video, porque tenemos un video de una cámara de seguridad, salió del fondo del terreno y sí salió prácticamente hasta la calle, hasta donde está la patrulla. Esa fue la explosión que sucedió el día de hoy. ¿A qué hora fue la explosión? A las seis y cuarto. A las seis y cuarto. Y de hecho, imagínate, salió hacia acá, pues también salió hacia la casa de las personas que viven allá atrás. Todas esas personas son las que se cimbraron sus casas, fueron las que salieron primero. Me dice que las personas que elaboran aquí se presume que son gente violenta. Sí, sí, de hecho, a cada rato son balazos, a cada rato. Yo supongo que echan balazos al aire, pues para que los tengan amedrentados a los vecinos, la verdad. ¿Han sufrido, dice que hubo por aquí un cadáver o una situación de homicidio? ¿Qué pasó en este terreno? Mira, aquí en el terreno como tal no, pero aquí a la vuelta, allá donde se ven esos árboles, allí dejaron a dos cadáveres ya hace tiempo, de personas que pertenecían al bar que estaba en funcionamiento antes de que fuera lo del gas. ¿Antes aquí había un bar? Exactamente, también un gas clandestino. ¿Desde cuándo están esas pipas, todo ese gas que está ahí adentro? Pues que trabajan en las pipas aquí como un año. ¿Y en un año la señora presidenta Elena García Martínez, qué les ha resuelto? Pues nada, de hecho se han metido escritos, la presidenta, la delegada de COPASI, ha presentado escritos, tanto por la situación de las pipas con gas en la zona habitacional, como por los balazos que tiran al aire, porque pues también eso es peligroso, todo lo que sube baja, ¿no? Y no saben a quién le van a dar. Y no, no nos han dado respuesta. ¿Alguna otra autoridad que hayan ustedes generado escritos? Mira, hoy vino desarrollo económico, hoy vino protección civil, hoy vino seguridad pública y pues como podrás ver, ya no hay nadie. ¿Ustedes están mandando este llamado de auxilio al gobernador, a la presidencia de la república? A todo el que nos pueda ayudar, la verdad es que creo que ahorita son vidas, ¿no? Porque como les dijimos a los que se fueron ahorita, que según ya no podían hacer nada, ¿no? O sea, entonces, ¿qué van a esperar? Venir a recogernos en bolsita, pues ahí se lo encargamos, ¿no? Para cuando explote todo este barrio, no digan que no se les avisó, qué bueno que tienes este video y cuando eso pase, porque va a pasar, ¿no? Porque ve como la situación en la que vivimos, pues se los pasas, ¿no? Para que se acuerden. Entonces, ¿la señora presidenta tiene conocimiento de este hecho, de este lugar donde se almacena producto inflamable y de la violencia que se suscita en este lugar por personas que ustedes consideran violentas? Sí, mira, de hecho en la mañana fue una comisión de los mismos vecinos a exponer esta situación directamente a presidencia y le dijeron que estaba de vacaciones, que regresaran el lunes. O sea, ella estaba de vacaciones y la situación violenta y el riesgo que ustedes temen. ¿A quién ha estado todo el día manifestándose? Aquí hemos estado todo el día, la verdad es que los vecinos nos han ayudado, bueno, nos hemos ayudado entre los vecinos, no habíamos desayunado y no hemos comido. Aquí estamos con la lluvia, con el viento, pero, y la verdad a lo mejor con miedo, pero tenemos más miedo de vivir con este riesgo hacia nuestros hijos. Ok, entonces están ustedes aquí todo el día, ahorita está lloviendo y van a seguir en el transcurso del tiempo manifestándose para que la autoridad competente venga. Vemos a la Guardia Nacional, pero ya se retiró la Guardia Municipal, lo que es la Seguridad Pública. Sí, de hecho, honestamente, pues los únicos que quedan son los de Guardia Nacional, porque todos los demás ya se fueron. Los sellos que dice que pusieron, ya los quitaron, no se ven. No, 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 porque de hecho era de desarrollo económico. Los vinieron, los pusieron en la mañana y a mediodía, bueno, como después de mediodía vinieron y dijeron que ya habían pagado su multa, entonces que se los llevaban. Ok, entonces ya pagaron la multa y un delito flagrante aparentemente de almacenamiento de hidrocarburos o de madera inflamable, pues puede seguir funcionando, ¿verdad? Ah, sí, sí, porque nos dijeron que ellos nada más regulan negocios establecidos, y entonces, pues como este no está establecido, no lo regulan, ¿no? Entonces ya se llevaron su sello. Ok, pues entonces el llamado es para el Fiscal General de la República para que intervenga, porque aquí hay un almacenamiento de producto inflamable, hubo una explosión en la mañana y dice que ya vino Pemex, y bueno, pues entonces esa es la denuncia que tienen los ciudadanos desde Tultitlán, Estado de México, en la colonia, barrio de San Juan, en este predio donde aparentemente hay producto inflamable, hubo una explosión en la mañana y hay personal violento que aparentemente están echando balazos muy continuamente y esa es la denuncia. ¿Algo más que quiera agregar? No, nada más, eso es todo. Le agradecemos mucho y pues aquí estamos, no vamos a enfocar a las personas si quieren gritar alguna consigna para que vean que aquí hay gente, no los vamos a enfocar. Queremos tranquilidad, queremos que se vayan, queremos vivir y que nuestros hijos vivan. Bueno, aquí están las personas que no quieren ser enfocadas porque temen por sus vidas y estamos ante este predio donde aparentemente hay producto inflamable, están unas pipas, como podemos ver, están denunciando que las personas que por aquí operan, operan, pues aparentemente están en la impunidad, según a decir de los vecinos de esta comunidad. Dicen que aquí exactamente en este lugar hubo una explosión y de la explosión aparentemente salió de esa unidad que se alcanza a ver donde el flamazo alcanzó toda esta zona y están haciendo esta denuncia. Por aquí pues tenemos a lo que es la Guardia Nacional, pues no tienen más que acto de presencia. por lo que, bueno, estaremos en esta situación. Nada más tienen la consigna de que hay un acto de presencia, no aparentemente no hay autoridad más que seguridad o vigilancia. Pues no estarían en la espera de que haga arribo, pues a lo mejor, una policía ministerial y pues el llamado que están haciendo las personas que se encuentran al fondo ahí resguardándose de la lluvia es pues que las atienda la autoridad competente que pues si ese almacenaje y explosión de un hidrocarburo o del gas pues sería competencia de un Ministerio Público Federal, del Fiscal General de la República. Estamos haciendo esta denuncia ciudadana que nos hace llegar a este medio de comunicación para Fuerza Libertaria Informa Guillermo Bernal.